Antes o después se supera, pero no obstante, para superarlo vamos a darles algunos consejillos. Lo primero, antes de iros o cuando estéis allí los primeros días, aprended todo lo que podáis sobre el país, pues bueno, el clima, la comida, la cultura, porque es diferente. Sobre todo, antes de abierta y sentir el humor ante todas las penudillas que nos puedan pasar. Cuando llegamos a un país distinto, pues que si nos equivocamos con el autobús, que si esto no es lo que yo quería, que si me como esto y no me gusta. Reír, a reírse, ¿vale? Humor sobre todo y actitud abierta. Importantísimo que se participe en la vida de la familia del instituto, hacer todas las amistades con gente de la zona. Hay que estar activo, nada de perezoso, ni de meternos en la cama hecha con la siesta, ni al ordenador, ni nada, ni lo que pasa. Eso con modelación, como se dice, comer bien y dormir las suficientes horas. Y luego, pues bueno, siempre viene bien que tengáis algún momento para escuchar la música que os gusta, ver fotos de vuestros amigos, pues mandar algunas fotos del sitio en el que estéis a vuestra familia y demás. Y con eso, vamos, lo superaréis. Sobre todo, sabed que esto os va a pasar y que lo tenéis que superar, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer es divertiros, disfrutar y aprender lo máximo posible. ¡Gracias!